¡Uy, no! Dije miércoles. ¿Qué? Vos sabés que no te puedo creer. ¡Tal, hermano, movete! Eh... Yo decíle que se vaya un poco. El tipo de los chistes. ¡Mirá la hora que venís, payaso! ¡Malos pensamientos presenta... El chiste de miércoles. ¡Hola! ¡Familia de los chistes! ¡La, la, 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 la! ¡Familia de los chistes! ¡La, la, 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 la! Vengo, ¿saben para qué? No. Para contar chistes y llenarlos de risa. ¿Pero para qué? Porque la gente lo pide. ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Chistes, chistes! Eh... ¿Tienen uno? No. Miren como la clavo en el ángulo. ¡Ja, ja, ja, ja! Empiecen a reírse ahora. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Entendieron? No. ¿Sabés chistes de hombres lobos? ¡Uuuuuh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Anda a laburar! Doctor, 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 doctor. Necesito que a mi hijo le suban las defensas. ¡Ah! Entonces meteron karate. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Ahí va otro! Atención. Dos amigos se encuentran y uno comenta que falleció el padre. ¿Qué? ¡Sepa! No te puedo creer. ¿Por qué falleció tu viejo? Tenía alta el azúcar. ¡Ah! ¿Era diabético? ¿Qué? ¡No! Repositor de súper. Se le cayó una bolsa de 50 kilos en la cabeza. ¡Ja, ja, ja, ja! Tenía alta el azúcar. ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! Tenía alta el azúcar y se cayó la bolsa de 50 kilos. ¿Nos vamos? ¡Ja, ja, ja, ja! Cierren la puerta que voy a seguir. Más, 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 más. Che, ¿seguís trabajando para la secta satánica? ¿Cómo? No, renuncié porque era mucho sacrificio. ¿Cómo? ¿Satánica, secta, sacrificio? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Va a laburar, atorrante! ¡Eh, ríanse, manga de bebé aburridos! ¿Por qué no te vas un poquito a la mierda? ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hijo! ¡Hijo! ¿Por qué te expulsaron de la escuela? ¡Ja, ja, 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 ja! Recorte de personal, mamá. ¡Era el director! ¡Ja, ja, 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 ja! Un chico se le acerca a una chica y le dice, hola, ¿salimos? No puedo. No. ¿Qué tenés? ¿Qué? Buen gusto. El marido viene y le dice a la mujer, mi amor, mi amor, tu mamá se cayó de la escalera hace una hora. ¿Qué? ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Es que no podía parar de reírme. ¡Ja, ja, ja, ja! No está bien. ¡Ay, ay, ay! ¡Que se vaya! ¡Ay, ay, ay! Chao, un beso. Doctor, doctor, tengo pesadillas con monstruos debajo de mi cama. ¿Qué hago? Córtele las patas a su cama. ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! ¡Excelente idea! ¡Claro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tan, tan, tan! Che, ¿cómo te fue en el curso para despistados? ¿Era hoy? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bobo! ¡Uno! ¿Qué consejo de belleza me darías? No salgas nunca de tu casa. ¡Ja, ja, ja! ¡Afuera! ¿Nos vamos? Mamá, 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 las peras, las peras, ¿son transparentes? No, niño, no. ¡Ay, me tragué una lampadita! ¿Cómo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Bobo! ¡Boludo! ¡Ay! Che, ¿cómo te llamas? Adivina, ¿eh? Empieza con L. Leticia, Liana, Laura, no, la Jessy. ¿Cómo? ¡Ja, ja, 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 ja! Feo. ¿Nos vamos? Chao. Me voy, me voy. Sí. Sí. Por favor. Bueno, me voy, me voy, me voy, me voy. Gracias a Dios. Ya que me quieren echar de vos. El chiste es el siguiente. El padre le dice al hijo. Ve que el auto está medio roto, como que ha tenido, ¿no? Un problema. Rayado, abollado. Y el padre enojado le dice al hijo. ¿Qué le hiciste, Arauto? Perdón, pa, fue un accidente. ¿Qué? Vos también fuiste un accidente. Así todos te cuidamos, pelotudo. ¿Sabés chistes de hombres lobos? Cuatro. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! ¿Cómo? Ridicción. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Chao! ¡Ja, ja, ja, ja!